Una tercera cita, ¿quién la puede tomar? Lucas 6, del 12 al 13. La hermana la puede tomar. Muy bien. Pues inicialmente comienzo. La última cita. La primera cita es Juan 15, 16. Pero eso con que lo tenga bien preparado la persona que se le indicó, está bien. Lucas 6, del 12 al 13. Muy bien. Si no, en el momento lo vamos recordando. Bien. Entonces, pues siempre es bueno, aunque ustedes ya van orando y todo eso, que encomendemos el momento y yo le pediría a Flor si puede hacer la oración. Siempre es necesario. Todos y todas en actitud y oración ponemos nuestra mano derecha encima de nuestra cabeza de nuestro hermano Carlos para que el Señor Jesús, rico en misericordia, en bondad y caridad, derrame su Espíritu Santo de Dios y le dé sabiduría para que no transmita el mensaje que nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón. y podamos hacer esa proclamación que tanto Jesús hizo para convencer a sus discípulos misioneros. Señor Jesús, te presento a Carlos, te presento a todo su ser, te presento cuanto él piense, hable y reaccione para que nos lo transmita con amor, como tú quieres que llegue a nuestro corazón. En nombre de tu Hijo, amado Jesús, que ya invocamos Dios Santo, Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros queremos ser discípulos, somos discípulos, pero sucede que el discípulo necesita de qué? De un maestro. Y el discípulo, así como el niño, tiene que dejarse instruir por el maestro. Si yo les preguntara, de nuestros años de infancia, creo que no hay problema si me refiero la mascarilla. En nuestros años de infancia, nosotros siempre recordamos a un maestro o a una maestra, o a lo mejor a más de uno, que marcó nuestra vida. Y que la marcó no precisamente porque haya sido el que mejor conocimiento tenía, ni porque el que haya sido el más inteligente de todos los profesores que tuvimos, no. La marcó porque en su vida había algo que nos cautivaba. Y todos, todos podemos decir el nombre de algún maestro o maestra que nosotros recordamos. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo a dos profesoras del Colegio San Gabriel. Una se llama Rafaela y la otra se llama Angelita. Y yo siempre la recuerdo porque su gesto de cercanía para conmigo excedieron lo puramente formal de la academia. Pero así como yo recuerdo a Rafaela y Angelita, también ustedes recuerdan el nombre de algún maestro o maestra que les marcó la vida. Si yo le preguntara a alguno que pudiera decir una característica y el nombre de esos maestros, ¿quién podría ser? Usted, hermano. Sí, bueno, yo recuerdo a mi profesora Josefina, profesora de la academia, y aparte mi papetita, por ahí ahora yo hice una función, mi profesora, ella era súper fuerte, un parante, un parante, un parante conmigo, un parante conmigo, porque siempre era más dosis, siempre ahí, y es de amor, y es muy grande señal. Claro, y por eso, a pesar de que los años pasan, nosotros lo vamos recordando, pero también usted quería decir el nombre de su maestra, ¿no? Yo la recuerdo porque era muy amorosa conmigo, se llama Luz Hidalgo, que tengo añales que no le he vuelto a ver, y la encontré enfermo, y ni se me parecía ya ella, porque ha pasado ya 50 años sin verla, pero la recuerdo con mucho amor. ¿Algún otro que pudiera decir el nombre de su maestra, o maestro? Yo recuerdo a la maestra Magnolia, porque era joven, y no daba clase en el bachillerato, entonces ella era cómplice de toda esa juventud, y por ella me dieron un castigo muy grande, se fue la luna al colegio, y era un viernes, y en vez de irnos para la casa, ella nos metió en una terraza que había, y mi tío fue a averiguar por qué se había ido la luz y yo no había llegado. Estábamos bajados bailando, y recuerdo como ahora, aquella salsa que yo estaba bailando, de Richie Ray and Bobby Cruz, yo soy la salsa. Eso me marcó a mí, porque mi tío dijo, usted no vino aquí a bailar, usted vino a estudiar, recoja todo su trate que se va para el campo, imagínese usted que sí marcó, que todavía han pasado los años, yo lo recuerdo. Sí, porque el maestro que impacta, es el que es cercano con nosotros, el que se deja ver, en su sentido de humanidad, igual que nosotros, y el que recuerda que también fue estudiante como nosotros, porque se identifica, hay una especie de identificación, con la persona de ese maestro o maestra o catequista, que nos permite exceder propiamente lo formal. Cuando un maestro se permite exceder lo formal, entonces comienza a calar en nuestro interior. Porque hay profesores que son muy buenos, que dan clases muy bien, pero el sentido de la humanidad, no lo tienen desarrollado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, que Jesucristo, siendo Hijo de Dios, se constituyó en nuestro maestro, pero para constituirse en nuestro maestro, tuvo que hacerse semejante a nosotros, para poderlo identificar. Yo no me identifico con aquello que no se parece a mí. Esa es la diferencia de nuestro Dios, con el Dios de otras religiones. De manera que, este Dios en el que nosotros creemos, es semejante a nosotros, tiene rasgos parecidos a nosotros, y nosotros nos permitimos ser formados por Él. Pero para adentrarnos en el sentido de maestro de Jesús, hay que saber cómo eran los maestros de Israel. En la época de Jesús, ustedes creen que había escuelas así como el Liceo Víctor Garrido, como el Colegio Santa Clara, como el Colegio La Paz hoy día, con un sistema como lo vemos. Era así el sistema escolar del momento. No. Lo que existía era el discipulado. Es decir, no era, no era el maestro que elegía a los alumnos, y que tú te adentrabas en un sistema escolar, y llegabas al Colegio La Paz, y decías, yo voy para primero de bachillerato. Y cuando tú dices, yo voy para primero de bachillerato, hay todo un esquema de profesores, todo un esquema de clases, en el que tú llegas todo tranquilito. No. El maestro en Israel era un hombre, porque era un hombre en ese momento, en un sistema patriarcal, a veces incluso segregador, que por su forma de vida, cautivaba a los demás. Y los discípulos elegían el maestro. Que ahí vamos a ver un cambio con Jesús. Porque a Jesús no fue que eligieron, sino que eligió a los que Él quiso. De manera que en el sistema de Israel, el maestro tenía una función más compleja que la que tienen los maestros de hoy, porque el maestro enseñaba a vivir. ¿Enseñaba qué? A vivir. No se limitaba a las matemáticas ni a la lengua española. Este hombre enseñaba una filosofía de vida que convencía. Por eso es que algunos dicen que Jesucristo, que la filosofía de Jesucristo cautivó a mucho, y que Jesucristo más que ser un profeta, fue un filósofo. No. Lo que pasa es que Jesús tuvo que adentrarse en la realidad de su momento. El maestro era un estudioso de la ley, que motivaba a los demás a seguirlo por sus convicciones. Pero este hombre era tan importante en el sistema del tiempo de Jesucristo, que iba casi en el mismo rango que la figura del papá. El maestro y el padre era casi la misma cosa. Hace unos años era todavía más o menos parecido, porque yo recuerdo que mamá me contaba que lo que decía la profesora era palabra de Dios, y que a la profesora se le tenían tantos gestos, porque era la persona que nos acompañaba en el día a día. Se le tenían gestos, se le llevaban regalos, se le tenía la posibilidad de compartirle situaciones de la vida, porque era la que duraba contigo la mayor parte del día. Incluso, yo recuerdo que había compañeros míos que tenían una relación más cercana con la profesora que con sus propios papás, porque esta maestra era la que le acompañaba en el proceso de sus días. Incluso, conocía situaciones que su familia no conocía. De manera que Jesucristo viene a ser ahora el maestro. Un maestro que se parece a quién? A nosotros. Un maestro que se nos parece. Un maestro con el que nos podemos identificar. Jesús viene entonces al escenario de la vida religiosa de Israel. Y llegan a ver ustedes que en algún momento de la Biblia, llega a decir, Rabí o Rabuní. Y Jesús dice, no me llames maestro. ¿Por qué? Lo dice Jesús. No porque Él no tuviera las posibilidades, ni los conocimientos de un maestro. Sino porque Él no quería que se le entendiera en los términos del maestro de este mundo. Porque Él excedía las posibilidades y los esquemas de los maestros de ese tiempo. Porque los maestros tenían también una retribución. Y vivían precisamente, pues, de la enseñanza que daban. Sus discípulos eran los que tenían entonces que darle vida y mantener la vida del maestro. En la Biblia, aparece 48 veces el término maestro. Y 15 veces el término Rabí. Para diferenciar entre una traducción y otra. Y que así se pueda entender la importancia que tiene la figura del maestro. Hoy día, la figura de los maestros pasa un poquito desapercibida. La gente se pone a estudiar magisterio, pues, por vocación y por necesidad. Porque hay unas retribuciones que se le dan que ciertamente en los últimos años, después de que había décadas, que las personas ni siquiera pensaban en ser maestros. Porque eso significaba morirte de hambre. Luego de un tiempo, ahora cuando se le paga una cantidad de dinero atractiva a los maestros, hay un boom de la vocación magisterial. Pero hay que ver cuáles son las verdaderas motivaciones del que va a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema educativo dominicano se encuentra tan dañado? Porque hay mucha gente que no está ahí por vocación. Hay mucha gente que está ahí porque fue lo que le salió fácil. Porque fue lo que le permitieron. Porque fue la posibilidad que tuvo. Sin embargo, Jesucristo no viene a ser nuestro maestro porque tuviera necesidad alguna. Viene a serlo teniendo en cuenta el plan de salvación que Dios había pensado concretar por medio de él. Jesucristo no fue maestro por necesidad ni por intereses vagos, sino por nuestra salvación. Él viene a responder a la necesidad de los que ama. ¿Y quiénes son los que Cristo ama? Nosotros, ¿verdad? Pero hay que estar convencidos de eso. ¿A quiénes Jesucristo ama? A nosotros. A nosotros. Y nos ama en el sentido, nos ama tanto que viene a instruirnos con su vida. Y viene entonces a elegirnos para seguir su camino. De manera, que en este momento, el que tiene la cita de Juan 15, 16, que pase por aquí a leerla. No me dijeron ustedes, amén. Yo lo elegí a ustedes y lo destiné para que vayan y den fruto. Un fruto que permanezca. Así, lo que pida a mi Padre, Él se lo concederá. Palabra de Dios. Entonces, ¿quién es Él que elige? Cristo. ¿Somos nosotros que lo elegimos a Él? Él no se elige. Y es un privilegio para nosotros. Pero es un privilegio por lo que significa seguir a Cristo. No porque vayamos a tener retribuciones, ni porque vayamos a tener grandes bienes. Porque si se dan cuenta, el discípulo, en el sistema discipular, vamos siguiendo, ¿no? El maestro era un hombre que enseñaba, ¿a qué? A vivir. El maestro era un hombre que enseñaba a vivir. Muy bien. El discípulo elegía al maestro. Pero con Jesús, ¿qué pasa? Es Jesús el que elige sus discípulos. Y aquí el cambio es importante. Porque cuando un discípulo elegía un ejemplo, ¿cuál fue el maestro de Pablo? Jesús. Jesús, muy bien. Pero Pablo se formó en la escuela de Gamaliel. Para los discípulos de Gamaliel, decir que ellos eran discípulos de Gamaliel, era una gran honra. Y era motivo de distinción. Porque ellos eligieron a su maestro. Y Gamaliel gozaba de renombre en la época de Jesús. En la época de ese tiempo. Pero con Jesús no sucede así. El discípulo de Jesús no goza de fama. No goza de aceptación. No goza de bienes. No tiene nada. Cuando Jesús se presenta, dice, bueno. Las hojas tienen madrigueras. Los pájaros tienen nidos. Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera dónde recortar la cabeza. Entonces, vamos entendiendo. Vamos, vamos a dar los cambios en el sistema de Jesucristo. Jesucristo ya no se deja elegir, sino que él elige. Y envía. Y envía sin ningún tipo de seguridad, a diferencia de los otros discípulos, de los otros maestros. ¿Por qué? Porque Jesús se hace semejante a nosotros, pero no es que sea igual que nosotros. Él viene a darnos un principio de potencialidad para el cambio. Jesucristo es el verdadero cambio. O sea, tenemos que dejarnos de vagancias, de cosas. Y tenemos que comenzar a entender qué significa seguir a Jesucristo. Que seguir a Jesucristo significa trabajar por el rey. Significa adentrarse en un sistema discipular que no termina. Nosotros no dejamos de ser discípulos. Y eso hay que tenerlo bien. Porque nosotros entendemos que a veces eso viene más adelante. Pero nosotros a veces entendemos que estamos por aquí formándonos un tiempito, nada más. Dos días. Y después de esos dos días de formación, ya me hay que escuchar. Porque ya yo soy un instruido. Ya yo soy un maestro. Y ya yo no tengo que seguir formándome. Porque ya yo me lo sé todo. Entonces, ese sistema lo viene a cambiar Jesucristo. En el sistema de Cristo, el discipulado no termina. Se dan pasos de crecimiento. Siempre en torno a qué? Al servicio. Se dan cambios en torno al servicio. Muy bien. Y entonces, el sistema del discipulado del tiempo de Jesús exigía una cierta característica. Exigía tener mínimo 13 años de edad. Para que el niño, no la niña. Para que el niño comenzara entonces a ser discípulo. O comenzara a ser instruido. Porque era un sistema que buscaba transmitir la sabiduría para vivir bien. Como nosotros, cuando le decimos a nuestros hijos, no, es que tú tienes que ir a la universidad para que tú vivas bien. No para que plenifiques tu vocación. Ni para que te prepares como un maestro, un doctor, un abogado de convicciones. No, no es para eso que le decimos a nuestros hijos que vayan a la universidad y que se preparen bien. No. Para que vivas bien. Y para que mañana me mantengas. Y que para que mañana tengas dinero, tengas una buena casa, un buen carro. Y yo pueda dormir tranquilo o dormir tranquila sabiendo que mi hijo me va a mantener. Tenemos que cambiar el discurso. Hay que cambiar ese discurso. Y Jesucristo lo cambió hace dos mil años. Pero nosotros nos aferramos al mismo sistema oportunista y del clientelismo de nuestros días. Nosotros tenemos que comenzar a promover vocaciones auténticas. Vocaciones de discípulos auténticos. Gente convencida del mensaje de Cristo. Gente que sigue a Cristo. No porque desde que nació lo pusieron en la iglesia católica y lo bautizaron. No porque lo mandaron a la catequesis. No porque estando en la iglesia puedo conseguir la fundita cuando la regala, cuando la da la pastoral social. No porque me den algunos beneficios. No. Sino por convicción. Porque yo realmente asuma que Jesucristo es mi maestro. Jesucristo es mi salvador. Pero en este día lo queremos asumir como maestro. ¿Cómo que lo queremos asumir a Cristo? Como maestro. Y la enseñanza de Cristo. Para que Cristo sea nuestro maestro. Entonces, nosotros tenemos que querer ser discípulos. Jesucristo es el maestro y nosotros somos los discípulos. Porque Jesucristo es el maestro que nos enseña a vivir. ¿Nos enseña a qué? A vivir. Hay que ir teniendo claros esos puntos. Entonces, tenemos nosotros que identificar cómo era este discípulo. El discípulo en el tiempo de Jesús era como un esclavo. Tenía que servir. Incluso, lo único que diferenciaba al discípulo en la época de Jesús. Era que del esclavo. Era que este no le lavaba los pies a su maestro. ¿Y qué hizo Jesús con los apóstoles? Le lavó los pies. Y él era el maestro. Y el lavar los pies era el símbolo de los esclavos. ¿Pero qué viene a decirnos Jesucristo? Que no. Que el servicio no es del esclavo. Que el servicio no es solamente del que está coaccionado de libertad. Y lo hace por obligación. Sino que el servicio es una característica del discípulo. Y como el maestro enseña a vivir a los discípulos. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Dar signos del servicio. Entonces, hay que ir entendiendo cómo Cristo nos va formando a lo largo del evangelio. En este nuevo sistema discipulado. Entonces, si el maestro enseña a vivir. Y el discípulo elige al maestro porque se quiere formar. ¿Cuál es el objetivo del discípulo? Ser como el maestro. Ser como el maestro. El objetivo del discípulo es ser como su maestro. Imitar el maestro convencido. Porque a veces cuando. Si le dejamos el sentido puramente semántico. De imitar. Puede entenderse como una vaga copia. No. Sino imitarlo desde las propias convicciones. Para luego poder formar a otros. En el sistema que nosotros fuimos formados. Porque yo solamente puedo formar a otros. Cuando yo estoy convencido. De la enseñanza que es recibir. Un cristiano católico. Solamente puede convencer a otros. Cuando está convencido. De que su fe es verdadera. Los jóvenes. Solo pueden convencer a otros jóvenes. Cuando están convencidos. De la experiencia de Cristo. Que encuentran en este lugar. Y que encuentran en esta iglesia. Y en esta congregación. O sea. Solamente así. Se puede ver. Que uno puede entonces. Obtener frutos. Y a veces nos quejamos. De que no tenemos frutos. Y nos quedamos simplemente. En el lamento. De que hay la gente. No viene. Hay. Es que esta gente. De por aquí. Se hizo mal. Nosotros somos los buenos. Que venimos. Pero los que están por ahí afuera. No vienen. Y el testimonio. Que está dando. Porque eso es un motivo. Para nosotros. Cuestionarnos. Nuestro testimonio. Si usted. Era lo que yo decía. En otro momento. Si usted tiene. Muchísimo tiempo. Que dice. Haberse convencido. De. De su fe cristiana. Y de haber asumido. Una vida comprometida. En el evangelio. Entonces. Hay que cuestionarnos los frutos. Hay que cuestionarnos. Nuestra vida. Nuestra capacidad. De convencer. Nuestra convicción. Si yo tengo tanto tiempo. Que digo. Que sigo a Jesucristo. Y que vengo a misa. Todos los domingos. Y cuando me solicitan. Un servicio. Yo me he hecho. Tres pasos para atrás. O pongo a poner. Las limitaciones. Entonces. ¿Cuándo vamos a dar. El paso. En el discipulado. ¿Cuándo vamos a dar. El paso. Para formar a otros. Para que. Esa enseñanza. Que hemos recibido. De los frutos. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a asumir. Un compromiso verdadero? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque el discípulo. Tiene que ir avanzando. Tiene que ir dando pasos. De compromiso. Tiene que cuestionarse. Su vida. El discípulo. Que siga a Jesucristo. Como maestro. Entonces tiene que ser. Un enviado. Un misionero. Un hombre y una mujer. Comprometidos. Con la causa del reino. Porque el reino. No es que va a llegar. Y que Jesucristo. Que Jesucristo. Va a llegar mañana. Y va a decir. Vámonos todos. No. Nosotros. Si leemos los documentos. Donde esté la iglesia. El reino. De Cristo. El reino. De los cielos. Se concretiza. Por medio de nuestra acción. Y la concretización. Más plena del reino. Es la evidencia. Del amor. Es vivir. Desde el amor. Hace un tiempo. Yo daba un reino. Para los jóvenes. Del colegio San Gabriel. Bueno. En la realidad. De la virtualidad. Tuvo que ser grabado. Y yo reflexionaba. Y le decía. Es que nosotros. Tenemos que dar el cambio. De referirnos a Jesucristo. Como una persona ajena. A nosotros. Y tenemos que entender. Que realmente. Él es el amor. Y Él es el amor. Con A mayúscula. Y que cuando yo. Escriba amor. Con A mayúscula. Y cuando yo piense. En amor. Con A mayúscula. Yo entiendo. Que ese amor. Con A mayúscula. Es Cristo. Que yo estoy convencido. Del amor. Que yo estoy convencido. De la vida. En el amor. Que es la vida. En Cristo. Que es la vida. Del discipulado. Porque el discípulo de Cristo. No lo hace. Por conveniencia. No lo hace. Por intereses. Lo hace. Para habitar. En la casa. Del amor. Del amor. Que es Cristo. Y la morada. La morada. Que nos prometen. Es esa. Es la casa. Del amor. Entonces. El objetivo. Del discípulo. La meta. Del discípulo. Es llegar a vivir. Como su. Maestro. Bien. Entonces. El que tiene la cita. De Mateo. Elrangelo. De Mateo. Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús les respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo, respetaremos el debido orden. Entonces, Juan lo acepto. Palabra de Dios. Entonces, van viendo cómo Jesucristo nos va dando símbolos de cómo debe ser nuestro discipulado. Un discipulado doce, un discipulado dispuesto a dejarse formar. Y para que los discípulos tuvieran un referente en él, entonces, ¿qué hace Jesús? Va donde Juan, que había comenzado su labor precursora, primero que Jesucristo. Juan había comenzado a hacer una labor con el bautismo. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, para que nos vayamos adentrando en el mismo sentido, es necesario que yo también dé los pasos. ¿Por qué? Porque el maestro enseña con el ejemplo, con el testimonio, con su vida. ¿Cómo? ¿Cómo le puede decir un ejemplo, una madre a sus hijos? Ah, no es que ustedes tienen que limpiar la casa todos los fines de semana y mantener limpio. Cuando el hijo no ha visto nunca a su madre o a su padre agarrándome coba. Entonces, ¿qué hace Jesús? Para iniciar a los discípulos en este sistema, él da el ejemplo con su vida. Y él pide, ¿no? Con toda humildad, nos da el principio de la mayor de las humildades. Siendo hijo de Dios, va donde su primo Juan, se bautiza. Y luego sabemos que del cielo hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Escuchen. Entonces, se evidencia en la vida de Jesucristo una docilidad completa a la voluntad del Padre. Y con su docilidad a la voluntad del Padre, nos enseña a ser dóciles, ¿a quiénes? A nosotros. A estar dispuestos a poder formarnos. A estar dispuestos a dejarnos formarnos. Entonces, el discípulo, la vocación del discípulo de Jesús es estar con el maestro. Oigan, miren, el objetivo del discípulo es ser como su maestro. Pero su vocación, ¿cuál es? Estar con el maestro. Entonces, nosotros, nuestro objetivo es ser como nuestro maestro, que es el amor, Cristo. Pero nuestra vocación es estar con él. Por eso, nuestra tendencia natural a estar junto al amado, junto al maestro. Por eso, la necesidad de nuestro corazón de nutrirnos de la palabra, de nutrirnos frente a la presencia de Jesús sacramentado. Que entonces, estando con él, con el maestro, aprendemos a vivir como discípulos. Y hacemos que nuestra vocación sea plena. Nuestra vocación se lleva a la plenitud, ¿dónde? ¿Dónde ir? Nuestra vocación es estar con él. Vamos a recordarlo. El objetivo de nosotros como discípulos es ser como el maestro. Y nuestra vocación es estar con el maestro. Eso hay que apuntarlo, señores. O sea, para que no se nos olvide. Eso hay que tenerlo presente. Nuestro objetivo es ser como el maestro. Nuestra vocación es estar con el maestro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el itinerario de los discípulos? Para esto, el que tiene a Lucas 6, del 12 al 13, que por favor, lo venga a compartir. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta de cómo va caminando la cosa. Primero se es discípulo, luego se es apóstol. Primero somos discípulos, luego somos apóstoles. Pero el constituirnos en apóstoles nos separa de la vocación del discípulo. ¿Y cuál es la vocación del discípulo? Estar con el maestro. Muy bien. Vamos. Con que no vayamos con eso, yo entiendo que tenemos una gran empresa. Entonces, de los doce apóstoles, nacieron a través de una generación espontánea de discípulos. Un ejemplo, San Lucas va aclarando que fueron llamados los apóstoles dentro del grupo de los discípulos. De manera que la condición indispensable para llegar a ser apóstol es que haber sido discípulo. Entonces, esto es importante. Porque solamente podremos dar pasos en la vida del apóstolado. En la manera que vayamos dejándonos formar como discípulos. Es decir, en todos los procesos de la vida, hay un itinerario. El niño, primero pasa por el prequíntel, luego pasa por el preprimario, luego va a la primaria, luego a la secundaria, más tarde a la universidad. Y solo luego de haber pasado este proceso, llega entonces a constituirse en licenciado, en profesional, en doctor, en abogado. Pero, que venga un niño, ahorita a decir, un niño de doce años, a decir, es que yo soy abogado, que me den un caso, que yo lo voy a resolver. Hay un problema con la casa de Marta, por ejemplo, y el niño, yo no lo resuelvo, Marta, pasa por los papeles, y yo voy a ir al juzgado, al juzgado, y ahí lo vamos a ver. No lo van a dejar siquiera pisar, el juzgado. ¿Por qué? Porque no ha vivido las etapas, completas, para llegar a ser abogado. Entonces, nosotros, a veces queremos saltarnos las etapas, a veces queremos exceder los procesos, queremos llegar, y no, 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 yo sé, yo estoy en la iglesia, desde que me bautizaron a los dos años, yo he cogido catequesis durante tres años, fui catequista en tal sitio, fui ministro en otro lado, a mí no tienen que formarme, porque yo me lo sé todo, y a mí que me pongan a dirigir, porque aquí, nadie quiere ser indio, sino cacique. O sea, esa es la cosa, nadie quiere ser indio, todo el mundo quiere ser cacique, porque es más fácil ser cacique, mandando al otro, que ser discípulo, que dejarse formar. Entonces, Jesucristo nos invita, en el sistema discipular de Cristo, no en el sistema discipular de Israel, ahora Cristo viene y nos propone un nuevo sistema, Jesucristo nos propone a nosotros, el que, el tomar las riendas del camino, pero las riendas de este camino, se toma desde la vivencia de los procesos, primero somos discípulos, luego somos apóstoles, y la vocación del discípulo y del apóstol, es estar con el maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesús. A quien llamamos y entendemos, es el amor. Muy bien, entonces, a nosotros a veces, nos interesa, más destacar el ministerio, es decir, como el nombre de los puestos, el nombre de las posiciones, que la función que realmente tenemos, por ejemplo, en la iglesia, aquí, en la parroquia, en la comunidad, la vocación de todo el que trabaja aquí, es estar con el maestro, pero es estar con el maestro, teniéndolo a él como principio de qué, de servicio. Lo que hacemos es un servicio, es una configuración con Cristo, desde el servicio, y ese servicio, ese testimonio de nosotros, desde la vivencia, desde la entrega, desde la oblación, es lo que logra cautivar a quién, a los demás. El servicio es lo que logra cautivar a nosotros, por eso nosotros tenemos realmente que tener como principio, el cuestionarnos, por ejemplo, nosotros en la provincia, han fallecido recientemente dos hermanos, el padre Héctor y el padre Alejandro, y ayer decía el padre provincial, en la homilía de la última misa, la muerte de nuestros hermanos, debe interpelarnos, a nosotros como religiosos, pero también a toda la comunidad, ¿por qué? Porque solamente de la vida, desde la vida, del que se ha entregado, yo puedo entonces, tener un principio, para cuestionar mi vida, y para ser un motivo, de cercanía, o de alejamiento, de los que se encuentran conmigo, si todo el que se encuentra conmigo, prefiere alejarse, si todo el que se encuentra conmigo, prefiere tomar distancia, yo tengo que cuestionarme, pero si todo el que se encuentra conmigo, desea venir, desea conocer el Dios de Jesús, que es el Dios en el que yo creo, entonces también es un motivo de cuestión, para ver, por dónde anda la cosa, por dónde anda mi, mi discipulado, mi apostolado, mi entrega, por eso nosotros, a las obras, de caridad, a la pastoral social, a la pastoral litúrgica, le llamamos, le llamamos también, a esa acción, le llamamos apostolado, el apostolado de la oración, por ejemplo, que es el apostolado de la medalla, del sagrado corazón de Jesús, pero apostolado, tiene una connotación, más completa, que la que nosotros le damos, porque nosotros llamamos apóstoles, y ministros, de manera así, casi, casi vaga, casi por, por default, como dicen, rutinaria, pero el significado de ser apóstol, y de ser discípulo, que es estar con el maestro, entonces, yo tengo que cuestionarlo, y tengo que ver, si realmente, mi discipulado, y mi apostolado, se está realizando, desde la vida en Cristo, desde el estar con quien, con Cristo, entonces, esta vida, desde Cristo, se da en el itinerario, del discípulo, y el plan, de Jesús, pastoral, de Jesús, en el plan pastoral de Jesús, es que el discípulo, llegue a ser apóstol, y apóstol, significa que, enviado, entonces, nosotros somos discípulos, pero, cuando nos constituimos en apóstoles, para llegar a ser apóstoles, para poder ser apóstoles, tenemos que ser, y estar dispuestos a ser, porque una cosa, que no es bien, y otra cosa, que estemos dispuestos, porque, a veces, se nos solicita, salir, salir de nuestras seguridades, salir de, de nuestra parroquia, pero lo incierto, lo incierto, nos llena de, de temor, o sea, el yo saber, que me van a mandar, a una comunidad pobre, que yo no sé, si en esos 15 días, que yo voy a durar por ahí, voy a tener siquiera, con que lavarme los dientes, eso a mí, me provoca, una resistencia, incluso, como se le llama esto, involuntaria, como inconsciente, o sea, comenzamos a poner, resistencia, que no somos conscientes, que es por esa posibilidad, de la dificultad, sino, que cuando a mí me dicen, bueno, te vas para la peña, para, por decir, un campo de la peña, donde no hay ni luna, ni nada, como una vez me tocó a mí, de misión por ahí, y uno dice, no, pero es que, la semana santa, yo estoy acostumbrado, a vivir en la parroquia, yo tengo la lectura, yo soy el que arreglo el mantel, yo soy el que limpia, yo, yo, si yo no abro, esto no camina, no, déjese enviar, déjese seguir, déjese, permítase, ser apóstol, no se niegue la oportunidad, de ser apóstol, no se prive, de esa gran gracia, imagínese usted, si Pedro, si Pedro, Juan, y todos esos, se hubiesen puesto a poner, a poner dificultad, porque Pedro, era un hombre que no sabía, ni leer, ni escribir, ni nada, y entonces, era, era un pescador, y pero, ¿qué hizo Pedro? Bueno, desde su realidad, desde su dificultad, desde su ser humano, con limitaciones, porque somos seres humanos, con limitaciones, respondió, había dos que querían ser lo primero, que querían, cuando usted vaya, dame un lado a tu izquierda, a tu derecha, y Jesús le dice, no, espérense, esto no me toca a mí, si ustedes, si ustedes, si ustedes, si ustedes, bueno, tal vez, tal vez que yo bebo, ustedes lo puedan beber, pero, el que ustedes tengan, mi derecha o mi izquierda, no me toca a mí, pero, ¿por qué Jesús le dice eso? Porque Él les indica, que toda pretensión, de posición, de bienestar, de, de, de ser destacados, de ser alabados, no entra, en el proyecto, salvífico de Cristo, si usted, decidió, seguir a Cristo como discípulo, aténgase a la consecuencia, asuma la consecuencia, y a veces, nuestra iglesia, peca mucho de eso, de que tenemos estructuras, de superioridades, tan destacadas, que a veces, nuestra relación con el otro, depende de su posición, dentro de los servicios, que debemos entregar, entonces, Jesús nos dice que no, que nosotros tenemos, que, beber de azucar, estar con Él, y estar dispuesto, incluso, a que nuestro servicio, ni siquiera, sea mencionado, mejor, si no es mencionado, nuestro servicio, porque así, no será recompensado, por los hombres, ni por la gente, sino que será recompensado, ¿por quién? por Dios, por aquel que nos amó, que se entregó, que nos enseñó, a ser discípulos, para ser apóstoles, apóstoles, en el sentido de ser, enviados, enviados, el apóstol es su, enviado, el discípulo se permite, estar con el maestro, para ser apóstol, para ser enviado, entonces, miren, a veces, nosotros, en nuestro, en nuestro caminar, como decía, queremos como saltarnos, los procesos, y nos creemos, los dueños del mundo, y el que más sabe, el que me entiende, el que más, que cuando a mí me dicen, que en Adviento, se pueden poner flores, y me dijeron, es que no, o es que, esas, esas líneas, tienen que ser así, cruzadas, amarillas, porque si no son así, cruzadas, amarillas, eso no va a funcionar, entonces, cuando nosotros, nos cerramos en eso, y vamos, caminandito así, rápido, 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 se nos van las cosas, nos saltamos los procesos, hay una historia, de un, corredor, eh, mexicano, que el hombre, era el mejor, había obtenido, varios premios, varias cosas, y este hombre, como adentrado, en su seguridad, de que él era bueno, comenzó a correr, en una carrera, y corre, 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 y cuando él vio que dejó, a todo el mundo atrás, comenzó a disminuir el paso, pero corre, 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 al final, él llegó primero, es verdad, pero lo descalificaron, porque, porque perdí el paso, porque se empeñó, tanto en correr rápido, 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 al inicio, que perdió el paso, en el camino, lo descalificaron, al final ganó, que no se saltó los procesos, que vivió, adentrado, en el camino, que se permitió, entonces, vivir, desde las más propias, convicciones, del Evangelio, es así, entonces, cuando nosotros, vamos dándonos cuenta, de que no podemos, saltarnos los, procesos, primero somos discípulos, y luego somos, apóstoles, primero somos discípulos, y luego somos, apóstoles, y no podemos ser apóstoles, sin haber sido, discípulos, y somos discípulos, para ser, apóstoles, bien, para ser, enviados, vamos a repasar, los objetivos, para ir terminando, con este tema, el maestro, enseña, a vivir, el maestro, el maestro, enseña, Jesucristo, es nuestro, maestro, nosotros somos, discípulos, nuestro objetivo, como discípulos, es, parecernos, al maestro, y nuestra vocación, de apóstoles, y los discípulos, es, estar con Jesús, hasta aquí, este tema, señores, yo creo que con eso, nos podemos, sentir, realizados, teniendo, esos, esos puntos, y que bueno, que nos permitamos, ser discípulos, para llegar a ser apóstoles, y estar con el maestro, Amén. Vamos a tocar. Hay muchas almas, que están necesitando, y sin tu ayuda, muchas se perderán, hay muchas almas, que están necesitando, y sin tu ayuda, muchas se perderán, hermano mío, hermano mío, Cristo te está llamando, a que en su viña, vengas a trabajar, hermano mío, Cristo te está llamando, a que en su viña, vengas a trabajar, hay muchas almas, que están necesitando, y sin tu ayuda, muchas se perderán, hay muchas almas, que están necesitando, y sin tu ayuda, muchas se perderán, Cristo te dice, que vaya por el mundo, el evangelio, a todo predicar, Cristo te dice, que vaya por el mundo, el evangelio, a toda perderán, hermano mío, Cristo te está llamando, a que en su viña, vengas a trabajar, vengas a trabajar, hermano mío, Cristo te está llamando, a que en su viña, vengas a trabajar, hay muchas almas, que están necesitando, y sin tu ayuda, muchas se perderán, hay muchas almas, que están necesitando, y sin tu ayuda, muchas se perderán, que están necesitando, que están necesitando, no y sin tu ayuda, hay muchas almas, por holiness, y sin tu ayuda. Hay muchas almas, que inso quin escena,